Mírame Noticias Los empleados del Hotel Costa Meloneras, perteneciente a la reconocida Cadena Lópezán, se congregaron este lunes a las puertas del complejo ubicado en Maspalomas para protestar contra lo que consideran inaceptables condiciones de trabajo. Miguel Pérez, secretario de Acción Sindical del Frente Sindical Obrero de Canarias, señaló en el programa Canarias al día que... A día de hoy hace falta muchos trabajadores, hay mucha sobrecarga de trabajo en muchos departamentos y no solo lo hacemos a la Cadena Lópezán, a todas las cadenas hoteleras, todos los trabajadores desde la recepción hasta piso hay sobrecarga de trabajo en todos los departamentos y en todos los centros hoteleros a día de hoy. Entre las principales demandas planteadas destacan los reclamos sobre el pago de más de mil días extras adeudados a las camareras de piso, así como la solicitud para que la comisión por venta sea extendida a toda la plantilla. En todas las cadenas hoteleras hay carencia. Podemos hablar de las compañeras del departamento de piso. Escasamente compañeras llegan a la edad de jubilación, todas tienen que retirarse de su profesión por lesiones muscoesqueléticas, por sobrecargas de trabajo producidas en dolores dorsales, de espalda con una vertebral. Son muchos los trabajadores y las trabajadoras en este caso que sufren la carga de trabajo. No se respetan los estudios ergonómicos que se realizan para las cámaras de piso. El sindicato también exige un incremento salarial, medidas de corresponsabilidad, una mayor contratación de personal, la reducción de las cargas laborales y un mayor enfoque en la atención y respeto hacia los riesgos físicos y mentales de los trabajadores por parte de la empresa.